¿Ahí no se puede entrar? Sí, sí. ¿Qué es ahí? La réplica de la máscara de la reina roja. Ah, la reina roja. Cierro, ¿verdad? O dejo abierto. La reina roja. La reina roja. Réplica. Réplica. ¿Dónde? ¿Dónde es? ¿Por ahí, niño? En pasilla, la tumba de pancá. Y fíjate que tengo yo en video. Una vez en Iscaret me pasaron una representación de la reina roja. Y yo dije, estos güeyes están marihuanas. Y no, ahorita quedó la lancha y todo eso idéntico. Sí. Todo lo tengo en YouTube. ¿Cuál es su canal? Rodolfo Torres Cuevas. ¿Ah, sí, lo cuentes? Son tres canales. Y, este, por fecha. Si tú buscas 31 de octubre, 1 o 2 de noviembre del 2018, vas a encontrar todo eso, Iscaret, que te doy. Ah, ok. Ahorita te doy mi número de celular y nos mantenemos en contacto. Por aquí, ¿verdad? Ahorita te doy mi número de celular. Sí, es un montón de celular. Ahorita te doy mi número de celular. Ahorita te doy mi número de celular. y Gracias. Este es el tamaño original de la charla. ¿Recuerdas que hablamos de la charla? Este es el tamaño original de la charla.